Luego de ejercer su derecho al voto en la mesa número uno en la Plaza de Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los colombianos a participar masivamente en esta jornada electoral, definitiva para el futuro del país de los próximos cuatro años. «Invito a todos los colombianos a votar, es importante para la democracia que se está fortaleciendo cada vez más, por eso hay que tratar de mejorarla todos los días y esto se logra acudiendo a las urnas», dijo el mandatario. «Igualmente pidió a los ciudadanos votar, en libertad y a conciencia por la opción de su preferencia, y vivir la nueva jornada democrática, en paz, sin violencia y con respeto por las diferentes opciones». Añadió que, «es la última elección donde voto como presidente de la República, quiero que sea como la pasada y como las del Congreso, podemos decir que fueron las elecciones más seguras, tranquilas y con la más alta participación, ad choice advertising in re-invented by». «Tiersi igualmente destacó que los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, que hoy se disputan la llegada a la Casa de Nariño, pertenecían a la oposición, y añadió que pese a ello siempre tuvieron garantías por parte de su gobierno. «Hoy se define la presidencia de la República entre los dos candidatos que ganaron la primera vuelta, los dos pertenecían a la oposición, pero nunca tuvieron problemas con el gobierno, siempre tuvieron todas las garantías», puntualizó. «Nuestra democracia es hoy más amplia, más diversa y más incluyente que nunca». «Sin el temor a las armas, sin el miedo a la violencia, sin intimidaciones, los ciudadanos pueden ahora expresarse en plena libertad, con total tranquilidad», manifestó el jefe de Estado, Santos recomendó finalmente que, a propósito del desarrollo del Mundial. «De fútbol en Rusia, es mejor que los ciudadanos, salgan a votar temprano para expresar su decisión democrática y seguir disfrutando, de la cita orbital, fuente RCN Radio Temas Juan Manuel Santos Colombia elige 2018 elecciones presidenciales 2018».